¡Ajá! En el pal en que se me ve seguido Sin miedo apuesto si es un gallo fino De un asiliano me vuelto a dar Porque billete me echó ganar Aunque en el ruedo es un volar Si gano o pierdo a gusto la paso Al jugar la percha es de calidad Y a varios derbies me ha tocado ganar No ha sido paso, mucho perdido Mas no me quejo porque aprendimos Hubo personas que se volaron Mas con el tiempo bocas callamos No entenderían que es lo que se siente Ver los gallos en el aire Pa' eso trabajo, para darles cuida Y también para apostarles Es un orgullo meterme al ruedo Soltar mi giro y ver que traemos Y aquí andamos de nuevo con los corridos de su agrado Puro primer grado La pasión ya la trae en la sangre Soy un gallero como lo es mi padre Que fue mi escuela, también maestro Hoy soy quien soy, gracias al viejo Tantas hazañas, tantos consejos Nunca ragarme y ser de respeto No tengo alarma, me despierto un gallo Pero es mejor cuando me cantan varios El corral lleno de rascaderos Unos asiles, otros son kelson Me llegan tíos del otro lado Muy buena clase en un campaleado No entenderían que es lo que se siente Ver los gallos en el aire Pa' eso trabajo, para darles cuida Y también para apostarles Es un orgullo meterme al ruedo Soltar mi giro y ver que traemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!